y amigos buenos días buenas tardes seguimos con el videito del río de guanajibo en la mega construcción vamos a darle una vueltita como esta construcción tenemos las pompas vaciando el río donde tienen que trabajar y seguir con la construcción esto va por y para abajo en construcción río de guanajibo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es un caudal inmenso. Esto sí es verdad que crece cuando crece... ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Estamos muy solito! Ella está sola también. Estamos... Solo ella en la casa y yo solo en la calle. Pero hay que seguir luchando por los videitos de ustedes para que compartan por ahí con... con sus amistades también esta construcción del río de Guanajibos. Vamos a llevar aquí un poco en la sombra porque la verdad es que el sol está caliente. ¡Está caliente, caliente! mega construcción del puente guanajibo con el puente guanajibo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video